Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad, es auspiciado por la Secretaría de Cultura de la Nación y ha sido declarado de interés cultural por el Honorable Congreso de la Nación. El Parlamento Cultural del Mercosur declara de interés cultural de ese organismo internacional el ciclo Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad, por el aporte cultural que brinda permanentemente. Distinguido por APTRA, Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina como mejor programa de interés cultural año 2011. Radio Nacional presenta Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad Ciclo destinado a difundir las obras de la dramaturgia nacional y universal que por sus permanentes valores se constituyen en cabales expresiones del género e imponderables aportes a la cultura. Hoy presentamos La importancia de llamarse Ernesto De Oscar Wilde Versión libre Paola Lavín Con la actuación del primer actor Arnaldo André Con Natalio Hoxman Rodolfo Caraballo Susana Fernández Anca Miriam Stratt Guido Dalbo Carlos Ameijeiras Stella Matute Gloria Antier Producción y dirección Nora Massi Irlandés como el Dionisíaco George Bernard Shaw El apolíneo Oscar Wilde Nació en 1856 El mismo año del autor de Cándida Y en la misma ciudad Dublín Coinciden ambos en la condición satírica de sus dramáticas Pero los diferencia La variada profundidad de las propuestas Y los alcances perseguidos Mientras Shaw Va con su afilado estilete Hacia la raíz de los problemas sociales Que le preocupan Rick Malion La profesión de la señora Warren Etcétera Wilde Un esteta por sobre todo Realiza una sátira Más a flor de piel Pero igualmente comprometida Los distancia a sí mismo Los distintos tiempos vividos Mientras Shaw Llega a los 94 años Y su empeño confesado Es seguir viviendo Wilde No resiste Los padecimientos morales Y físicos Que le torturan Y fallece A los 44 años A menos de la mitad Del trayecto cumplido Por su coterráneo Oscar Wilde Crea una novela Ejemplar Y memorable El retrato De Dorian Gray Escribe en francés El poema dramático Salomé Que estrena Sarah Bernard Entona La doliente Y estremecedora Balada de la cárcel De Reading En la que ocupa Una celda Como recluso Se burla Con causticidad De la clase alta De su medio Y de su tiempo A la que pertenece Y no se le soporta El atrevimiento Por eso Cuando pudo Merecer un castigo Cae sobre él Con toda su furia Y su fuerza En teatro Sobresale En el que se ubican Títulos Como el abanico De Lady Wandermer Una mujer Sin importancia Y muy particularmente Por estimarse La obra mayor De su dramática La importancia De llamarse Ernesto Que se conoce En 1895 El autor juega En ella Con la doble acepción En inglés Que tiene Ernesto Como nombre propio Y como Serio Formal Se ha dicho Que Wilde Nunca fue Tan alegre Y brillante Como en esta comedia En donde luce Todo su artificio Paradojal Tan perfectamente Manejado Y muestra Con la joven Cecilia A un personaje Que adelantándose En mucho Al posterior Surrealismo escénico Es capaz De evadirse Con ensoñaciones Y recrear La realidad Que su espíritu Necesita Siempre habrá De ser Una aventura Elevada Y deliciosa Asistir A la interpretación De La importancia De llamarse Ernesto De Oscar Wilde Luis Ordaz Adress A la alerta Gracias.